¡TEMATE SEMANAL! Yo pienso que está muy bien esta página y esperamos que siga así, con esta perspectiva. Somos referentes, no solo en la costa, sino en toda la región y también en el país, porque ocurre cualquier accidente, cualquier cosa, e inmediatamente se comunican con nosotros. La información actualmente ha pasado a convertirse de un estado pasivo en la dinámica constante de todos los días. Es así que gracias al avance tecnológico y a la interactividad, la noticia evoluciona. En esta misma perspectiva, se tiene como referente al portal web ancashnoticias.com, un espacio noticioso que se ha convertido en un canal 100% interactivo. Seguimos todavía yendo a ver nuestros periódicos en las calles, pero la forma mucho más rápida es entrar a una página web. Yo pregunto cuántos de nosotros, por ejemplo, tienen un celular con acceso a Internet. Yo creo que casi la mayoría, por no decir casi todos. Y lo primero que buscamos son páginas confiables. Y Ancash Noticias yo creo que nos está dando la información objetiva hasta el momento. Hablar de Ancash Noticias es también hablar de su historia y su trascendencia a lo largo de todos estos años. Corría el año 2006, estábamos en plenas elecciones y publicamos el portal un 29 de mayo de ese año, ya en segunda vuelta. Y cuando nos dimos una gran sorpresa, había mucha cantidad de visitas, especialmente a la zona costa. Pero la importancia de este portal web informativo radica en la constancia e inmediatez con la cual es publicada la información. Si hablamos un poquito, por ejemplo, de la radio, siempre la radio tenía el tema de alcance mucho más rápido. Y en el tema de periodismo, repito, esto es mucho más rápido. El esfuerzo que le ponen día a día nuestros reporteros y redactores nos vale para ser tomados como referentes en toda la sierra de Ancash, cubriéndolos por menores en las 20 provincias. Somos referentes, no solo en la costa, sino en toda la región y también en el país, porque ocurre cualquier accidente, cualquier cosa, inmediatamente se comunican con nosotros. Por lo menos aquí en Chimbote es un referente, ¿no? Y también creo que a nivel nacional, porque yo, por ejemplo, tengo comentarios de amigos de Lima que leen. Entonces, eso nos hace entender que, bueno, sí es un referente de las noticias que están ocurriendo en la región, ¿no? En este caso, en la zona de tierra de Ancash. La estrategia para lograr el éxito al que hoy aspiramos fue designar a un equipo profesional, encargado específicamente a desarrollar este trabajo, impulsando la sinergia entre todos los colaboradores. Este es un trabajo, como ustedes saben, en equipo, compartido. Uno de los avances fundamentales no solamente ha sido el tema de diseño, sino también el tema de la interacción. Yo puedo dar fe que efectivamente esta página inició incluso con algunas características de querer hacer el tema de periodismo digital, pero yo creo que con esto de tener ya profesionales que se están dedicando exclusivamente para hacer el tema de periodismo digital ha ido mejorando. Como parte de nuestra evolución, integramos la información que brindamos por primera edición en la televisión y Ancash Noticias en la radio dentro de nuestra web. El tema de periodismo digital se caracteriza fundamentalmente por el tema de la multimedialidad. Aquí hay una variedad de cosas que uno deberíamos de subir. Fotos, videos, textos, testimonios, audios. O sea, hay una variedad que la gente tiene que aprovechar. Dentro de Guaraz, sobre todo, la información que va minuto a minuto, segundo a segundo, yo pienso que está muy bien esta página y esperamos que siga así, con esta perspectiva. Pero eso no es todo. El trabajo del periodismo digital se fortalece con la difusión de nuestro contenido en las redes sociales, acercándonos más a nuestros lectores. Las redes sociales son cada vez más importantes. No solamente Emerson es un te gusta o un like en el tema de las redes sociales, sino cómo puedo utilizar esta herramienta o este medio para yo también alcanzar esta información. Ahora la mayoría creo que los ciudadanos tenemos un celular. Y esto también facilita, por ejemplo, para poder enviar la información en tiempo real a estas páginas web. O sea, que tomen también como sus aliados, por ejemplo, fundamentales a los reporteros ciudadanos. Para lograr esto, fue indispensable designar a todo un equipo de trabajo que preste tiempo y dedicación a esta tarea, evitando la improvisación. Ha sido un trabajo de tiempo. No ha pasado un año, ni un trabajo de mucho tiempo. Y de personal que está constantemente monitoreando. Alguien acá en Twitter, en Facebook, un diseñador que se preocupa de trabajar. Hoy día nos da mucho gusto que en Facebook se inmenoscavara la competencia, pero es una de las páginas más que interactúa. Y en Twitter, no es casual, pero estamos en el primer lugar entre todos los twitters de los medios de la sierra. Y en la costa están nuestros amigos de Radio Santo Domingo, por escasos votos. Estamos haciendo como una comparación, ¿no? Que en Catatina se extraña este proceso. O sea, yo lo veo así como que están llegando a cada vez más, más personas. Entonces, ustedes, y bueno, ya lo tienen en Facebook, ya lo tienen en Twitter, ya después sabemos que va a tener que ampliarse la página, ¿no? Y entendemos, por nuestra propia experiencia también, de que ustedes tienen personal o gente ahí cargada solo de este trabajo, ¿no? Repetimos, nuestra estrategia es actualizar nuestro portal en tiempo real. Una página web es algo que tú lo tienes y que tiene que estar al día. Tienes que tener toda la información ahí al instante. Debemos precisar que este trabajo no es de una o dos personas, sino de todo un equipo de redactores, corresponsales, colaboradores y un grupo estratégico. También hay experiencia de periodistas que elaboran en la radio y en la televisión que están colgando la información que les habla. Y también a nuestros columnistas que se han convertido, cada uno con su estilo, en los referentes y con su forma de decir las cosas y donde las cosas se dicen sin ninguna cosa. Como siempre nos ha caracterizado, para el proceso electoral del 5 de octubre de este año, implementamos el espacio denominado Elecciones 2014, donde podrán encontrar información de las organizaciones políticas, los candidatos regionales, provinciales y distritales, como también la publicación de encuestas acreditadas y el cronograma electoral. En todos estos años de trabajo, el incremento de lectores en el portal web, así como el de seguidores en las redes sociales, confirma una vez más que Ancash Noticias evoluciona cumpliendo con las demandas de la sociedad. Solo nos queda decir, gracias a todos nuestros lectores. Yo creo que hay varias páginas web, pero entre las que de alguna forma están mostrando más avance, de acuerdo también a la tecnología, es esta página web de Ancash Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!